Bueno, bueno, pues tras estar un tiempo desaparecido porque llevo unas semanas que me encuentro fatal, por fin volvemos aquí a jugar a Shingeki no Kyojin, Attack of Titan, Ataque a los Titanes, como queráis llamarlo, y bueno, en el último capítulo ya hemos dejado justo cuando este titán gigante nos había ayudado a luchar contra los titanes, y bueno, Mikasa pues está sorprendida, no sabe lo que ha pasado, y bueno, si habéis visto el anime ya sabéis quién es, pero bueno, vamos a hablar con él a ver qué pasa. ¿Attacking other titans? Básicamente estaba comentando que ataca a otros titanes debe ser un anormal, o algo así, vaya, le llaman el misterioso titán, pero bueno, ya sabemos quién es en verdad. He perdido un poquito el toque de controles, gente, no me juzguéis. No tengo... ¿Cómo decirlo? No tengo... ni gas ni nada, o sea, estoy... jodidísimo. Si no... vale, sí, me dicen que haga esto, pero no tengo para hacer nada, creo, ¿no? No tengo gas, no tengo... cuchillas. Supongo que tengo que seguir al titán y ya está. Oh, esto es malo. Ole, madre mía. Es que no puedo hacer mucho ahora mismo, no tengo nada. Voy para allá, a ver si puedo hacer algo allí. Es que claro, aquí si te quedas sin cuchillas y sin gas, estás jodido. A ver, esto es parte de la historia, no es que yo me haya quedado sin nada. Hombre, Armin. Sí, Connie, pero Armin, ¿me podéis dar un poquito, digamos, objetos para luchar? Uy. Así sí, así sí, vale, ya está. Ya vamos a estar en plan a pleno rendimiento. Adiós. Vale, de nuevo, tras estar mucho tiempo sin jugar, tengo que voy a pillar un poco los controles, digamos, ¿no? Creo que había una forma de hacer ataques dobles. Sí, así era, pulsar triángulo todo el rato, en mi caso. Ahí estamos. Me encanta este juego porque, digamos que el control es muy chulo. Las animaciones están muy, muy guapas. ¿Cómo tú detrás? Bueno, vamos a matar un poco a titanes antes de ir. Vamos a pillar a este, por ejemplo. Vaya. Ahora con gas, joder, así da gusto, gente. Vamos a ayudar a los que tienen las señales de socorro. Tenemos por aquí una. Hola. Venimos en son de paz. Va aquí un titán grande. Vamos a por él. Mi casa está enfadada. Perfecto. Más titanes por aquí. Están por aquí los pequeños, están en plan campeando los cabrones de ellos. Fuera. Perfecto. Muy bien. Sigamos para adelante. ¿Dónde vas tú? Es que mi casa está muy rota. Ella y Levi son los pros de Attack of Titan. Ahí está. A por él. Eh, KS. Me lo han robado en la puta cara. Increíble. Vale, tenemos otro... Llamada de socorro. En la dirección de arriba. Así que para el otro lado, sí. Es que aún no me aclaro muy bien con los controles ahora. Hasta que el piota hace el truco. Un momento. Hay un titán ahí. ¿Qué hace un titán ahí arriba? Me acaba... Os lo juro que me acaba de explotar la cabeza viendo titán ahí arriba puesto. Ahí estamos. Perfecto. Hay que ayudar al otro. Vamos para allá. Todos los personajes que podemos ayudar son gente que sale en el anime. O sea... ¿Cómo que veas? ¿Quién ha muerto? No fastidies. Eso no es bueno. Nadie tiene que morir. Me da pena, si no. Ahora por este. Perfecto. Hemos ayudado ya a este. Ya está, ¿no? Hola, dame objetos, por favor. Gracias. Ya está, ¿no? Venga. Hasta luego. Tenemos por aquí otra misión que necesitan ayuda. Aguantad. Aguantad. Fuera. Eren no está tan muerto como tú piensas, Mikasa. Ya lo verás dentro de poco. ¿Más señales de ayuda? ¿En serio? Allá voy. Hay enemigos por todas partes. Esto es una invasión increíble. Que bueno, o sea, es normal. Porque, digamos, en la serie también son igual de mancas la gente. O sea, no hacen nada contra los titanes. Es comprensible. O sea, los titanes son enemigos muy poderosos. Aparte del terror que te crean, digamos. Es enorme. ¿Hola? Krista, ¿te pasa algo? ¿Ahorita se ayuda? Me marcas aquí como que tengo que ayudarte y no hay enemigos cerca. Pues nada, adiós. ¿Os imagináis que me voy y justo matan a Krista? No poder matarla porque es un pasaje importante, así que... Vamos a por este. A ver, chiquitito. Son pequeños pero matones los cabezones estos, eh. Otro menos. Perfecto. Ahí tenemos a otro normal. Estoy haciéndolo tan rápido... ...que tarda un poco en completarse las misiones secundarias. Por eso es el problema que estoy teniendo ahora. A ver, tenemos aquí otro. A por él. Lo he dicho, perdón que sea ando con el... ...digamos, el comentario un poco... ...un poco fluido estos días. Porque ando un poco, como digo... Tengo unas semanas muy pachucho y un poco... ...sin ganas, en general. Pero no por nada en concreto, eh. O sea... Simplemente que no están siendo unas buenas semanas y estoy un poco... ...a mi bola, digamos. Por eso estos días estoy haciendo directos y así. Porque, digamos, los directos pues me salen más... ...más tranquilo, ¿no? Porque así estoy con vosotros también hablando... ...no tengo que tampoco estar súper concentrado... ...mantener un... ...un gameplay estable y... ...un comentario fluido. Sin embargo, aquí en un gameplay tengo que estar un poco más concentrado... ...para que no sea aburrido, ¿no? Digamos. Vale, tenemos que ir para otro lado. Tenemos aquí un par de titanes. Y el titán amigo nuestro ayudándonos. Oye, me hacen KS toda esta gente, ¿eh? Todo el rato. Vale, ayudemos por aquí a esta gente. Hola. Vosotros igual no lo veis bien... ...pero básicamente lo que hago es un ataque combinado... ...que va cortando las partes del titán... ...todas a la vez. Más que da porque romper partes de titán... ...nos da como materiales para conseguir equipo después. Vale, perfecto. Objetivo final. Mira qué cara de felicidad tiene ese hombre. Bueno, y la barriga también muy feliz, por supuesto. Hola, titán. Vas a pillar. O sea, da igual que me pongas esa carita de sonrisa... ...que vas a pillar como Dios manda. Allá voy. Uy, que no me queda gas. Vamos a reponer un poco de gas. Ahí estamos. A ver, tenemos que ir a por... ...qué titán... Uy, que no puedo pegarle. Ahí le he dado, ahí le he dado. Vale, hemos matado creo que a la titán jefe. Ya, demasiado rápido. Vamos a por los otros. Y es que a veces como que le cuesta un poco a los ganchos... ...engancharse en los diferentes sitios del mapa. Eso no es que sea nada en concreto. Es porque como que el juego no recibe que hay nada cerca para engancharse. Así, así, hacemos el combo guapo. Perfecto. Y ahora a su cuello. Ahí estamos. A la nuca, sin dos actos. Perdón. Por aquí hay otro titán. Ah, por él. ¿Qué sabes que Mikasa es de las chicas más fuertes de Attack of Titan? ¿Por qué no me ha dejado pegarle ahí? A ver si ahora... Aquí sí. Pero a mí como Levi no hay nadie en este anime. Levi me encanta el personaje. A ver, tenemos por ahí otro enemigo. Ahí está, lo está marcando el mapa. Venga a mi casa, no te choques compañera. Que si no pueden morir tus compañeros. No creas que acaben como eres, ¿no? ¿Qué hace el titán aquí clavado? Esta partida está siendo muy rara. Porque están todos como escondidos en sitios súper raros. Como antes, cuando hemos encontrado al titán encima del castillo. Que no sé cómo habría llegado hasta ahí. Este es el jefe, ¿verdad? Creo que sí. Adiós, jefe. Perfecto. Fácil y sencillo. La cinemática. El titán misterioso que los parte. El jefe aquí que ha perdido la esperanza. Y de repente viene el titán misterioso y zasca. A tomar por saco todos. Sigo diciendo que si te fijas en los ojos del titán en su color. Te das cuenta quién es, en verdad. O básicamente está diciendo. Es un titán que está matando a otros titanes. Es algo sorprendente. Aprovechemos que el titán está peleando para escapar. Y ese tipo de cosas están comentando. Una A. Bueno. No pasa nada. Nivel del regimento. Nivel 10. Mi casa nivel 2. Casi nivel 3. No pasa nada. Bueno, no ha estado mal. Nivel 1 A. Hubiera preferido una nota más alta. Pero bueno. Connie. Vale. Vamos desbloqueando, digamos, personajes diferentes. Para luego el modo... Misiones secundarias. El modo misiones secundarias tiene un final diferente a... Digamos que es como una especie de avance. De la siguiente temporada de Attack of Titan. Bueno, vamos a enrollarnos hablando aquí con la gente. Porque tampoco me pueden aportar nada en concreto. Porque yo llevo un equipo muy bueno ya y no necesito más. Ya está. Pues sí. Estaba preparado a usarme. Vamos allá. Bueno, aquí está explicando un poquito. En los tiempos de carga te hablan un poquito de los personajes y así. Aquí están hablando, por ejemplo, de las cuchillas que llevamos. Aquí, por cierto, me recuerdan a las limas. Que se usan para las uñas. Pero bueno. ¿Podremos controlar ya el titán misterioso? Y sacarlo desde lo más profundo de... Guau, me encanta la musiquita que han puesto de fondo. Oh, sí, 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 sí. Somos el titán. ¿Cómo se pelea con esto? Vaya. Es muy complicado. No, en verdad no. Expulsa los cuadrados y ya está. Puedo saltar, ¿verdad? Hostia, sí que puedo saltar y romperlo todo. Ole, ole. Cómo mola esto. A ver. Usa X. Normal attacks. Vale, 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 vale. El problema es que yo, al tener controles de play, no sé muy bien cuál es cada uno. Vaya, creo que engancha a ese pobre pequeñito. Throw attack. La X, la X, ¿qué es exactamente? O sea, la Y. Ataque fuerte, creo, ¿no? Buah, le he hecho un ataque de ahí fuerte. A ver, esto se supone que hace un ataque que lo puedo coger y luego lo estampo contra el suelo. Vale. Ataque fuerte. Y esto es para evadir. Vale, 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 vale. Perfecto. Bueno, hay mucha complicación no es que tenga, la verdad. O sea. Hola, titán. A ver, ¿quién quiere pelear contra este pedazo titán? Ven aquí, chiquitín. Hola. ¿Cómo estás? Afuera. Es increíble, o sea, está muy guapo. Oye, déjame tranquilo. Ahí estamos, una casa menos. ¡Aplastado! ¡Aplastado! ¡Ole, sí señor! ¡Cómo mola! Vale, vale, vale. Vamos a trasaltar para allá. ¡Uep! Hola. Y hasta luego. Y aplastamos también al pequeñito y todo. Increíble. ¡Dios! Es una masacre, o sea... ¡Titan forever! ¡Titan forever! Press B to perform a Rage Attack. ¡Ole! Vale, vale, vale. ¡Qué guau! ¡Cómo mola eso! Está muy, muy chulo. Final Subdition Target. ¿Tú eres mi enemigo? No te preocupes que ahora te voy a partir. Tú dame un segundo que revienta aquí a tus amiguitos. Y como te coja, compañero, vas a flipar. Ahí estás, ¿eh? Ven aquí, ven aquí. ¿Ya está? ¿En serio? Bueno. Es demasiado fácil, ¿no? ¡Mikasa! Estoy dando. Pues bueno, ya me he visto que esta forma está muy rota. Como masacre, gente. Dice que tienen que para resolver el misterio del Titán. ¿Nuestro aliado? ¿Estás loca? Hombre, nos ha ayudado. O sea, Jin, por favor. Y ahora creo que vamos a ver... ¿Quién es el Titán misterioso? No, 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 no. Como lo Mika se está diciendo... ¡Dios, Eren! ¡Eren! ¡Eren! ¡Qué momento más bonito de gente! Y ahora viene el Titán Colosal y ¡plas! Los aplasta los dos, todos muertos. Su corazón, sí. Se escucha. Armin está diciendo, pero ¿qué coño? Sí, le vi morir. Por mucho que la gente odie a Armin, os aseguro que es un héroe. Y ya lo iréis viendo poco a poco. Más adelante en el anime. Cuando vayas sabiendo. Si sale algún día, porque vamos, ya vamos aquí más tiempo esperando para la siguiente temporada. ¿Ha hecho Eren todo esto? Pues sí, sí. Eren está muy roto, como puedes ver. Una S. Normal. Es decir, se metió una paliza a los titanes. Nivel 12 de regimiento. Y Eren ha subido a nivel 3. Not bad. Bien, aunque sigo diciendo que a mí Eren no es mi pesaje preferido de Attack of Titan. Pero bueno, a mí me gusta Levi. Quiero jugar con Levi ya, por favor. He jugado ya en las misiones secundarias con Levi. Es más, solamente algún capítulo en vez de misión principal haremos alguna misión secundaria. Para ir avanzando más que nada. Y bueno, a ver qué ocurre. Ahí está Krista y Yemir. Eren y mi casa, ¿o no? Bueno, que tienen que mantener todo esto en un estricto, digamos, secreto. No pueden ir diciendo por ahí que hay una persona que se puede convertir en titán, digamos. Y por fin, digamos que Eren está recuperando su conciencia, ¿no? Ya os digo, si os fijáis en los ojos. Si veis los ojos de Eren, luego veis los ojos del titán. Yo me di cuenta en anime que el titán era Eren. Buah, este tío me cae fatal, el klitz. ¿Con quién estás? ¿Con los humanos o los titanes? No entiendo tu pregunta, monstruo. Tú has aparecido de dentro de un titán. Soy un humano. No me equivoco. Vamos, le quieren, digamos, matar a Eren. Tensión, tensión. No es nada personal. Me gustaría que lo hubiesen puesto en subtitulado al español, como mínimo. Pero bueno, no pasa nada. Más o menos las cosas se entienden, ¿no? Y la historia, pues bueno. Si habéis visto la... Yo os recomiendo ver el anime, la verdad. Está bastante chulo. A mí mueren, tú puedes. Y para la bola. Ahora todos se quedan, pero... What the fuck? Ya veis, están todos flipados, en plan, ¿qué cuyo me ha pasado aquí? Como curiosidad, supuestamente dijo el creador de Shingeki que Eren es un titán que no puede hablar, dado que tiene su mandíbula. No, no le permite hablar. Eren. Bueno, básicamente están hablando aquí de que les ha salvado, de que él puede convertirse y no sabe por qué en titán. Y en verdad, Eren, el transformarse en titán le sale cuando están en peligro. O sea, al principio le cuesta convertirse, pero luego poco a poco, cuando va poco a poco manejándolo, lo puede hacer de una manera más fácil y sencilla. Bueno, 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 todavía que ahora viene el discurso de Armin en plan, él no es un enemigo de la humanidad. Él está con nosotros. Ahora se pondrá la mano en el pecho. Están todos acojonadísimos, porque claro. Él no es nuestro enemigo. Prueba que no es nuestro enemigo. No es necesario probarlo. Está diciendo que hay mucha gente que les ha visto como se pelea contra estos titanes. Nos ha ayudado a luchar contra los titanes, básicamente. A ver, en cierta forma es normal que tengan miedo, ¿no? Pero una cosa es tener miedo, otra cosa es ser tozudo, como el clip este de mierda, que es un poco tonto, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Armin, venga, tú puedes. Ahí está. He dado mi vida, bueno, he ofrecido mi vida a restaurar la humanidad. Luchando por mis convicciones. Por la gloria de la humanidad. Básicamente le está diciendo... ¿Cómo decirlo? ¿Queréis fastidiar esta ventaja táctica de tener un titán a nuestra disposición matándola? Hombre, el Pixis. ¿Todo por el fin de los teclamos? No quiero conocer la vida del tío de los otros. ¿No? ¡Oh no, soy Armin! ¡No, no quiero ser Armin dioses! ¿Por qué? Bueno, pues soy Armin Nos ha salvado, Armin Sí, la verdad, Eren, que te he salvado, compañero Gracias, Armin Sí, sí, bueno, gracias por vuestro... ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Mierda! Bueno, bueno, ya está Aquí está el cabrón Me crees muy mal, ¿eh? Clitz, la verdad, ojalá Mueras horriblemente Vamos a hacer una misión más Y iremos dejando el capítulo por aquí Hombre, Pixis, venga Vamos a luchar, ¿no? Supongo que ahora es lo de reconquistar la ciudad Haciendo que, digamos La muralla, taparla con una piedra gigante que hay Que se puede ver en el anterior capítulo Creo que se puede ver la roca Que luego Eren va a coger para ponerla en la muralla Uy, perdón que me rasque un poquito Que me pica de repente la nariz ¡Atención! ¡Atención! Sí, vale, esta es la operación para recuperar el distrito Trost El KBT Eren llega En absoluto secreto Él puede transformarse en titán Lo que os he explicado Va a tener que coger una roca Para llevarla justo al hueco Que ha dejado abierto el titán colosal Para que los titanes no puedan pasar Mira No ves No sabes Yo encuentro No te vayas Los que vengan Ir Poder No te vayas ¿Quién más le deja el pix al Chris, eh? O sea... Eh, chicos, animaos. Téis que luchar todos juntos. Hay que ser una unidad. Como una familia. ¿Por qué, aquí? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Hombre, con estos discursos tan pro, es normal que la gente se motive. Ahí va, ahí va, que ya empezamos, ya empezamos. ¡No, soy Armin! ¡Soy Armin! ¡Y hemos muerto! Hasta luego, voy a matar titanes, porque soy Armin y estoy muy roto. Mierda. Básicamente, lo que quiere hacer el... Nuestro compañero, el señor Pixel, es... Hacer que los titanes vayan contra la muralla, para que Eren tenga, digamos, la disposición de hacerlo todo sin que nadie le moleste. Sin que ningún titán les moleste. Ya os digo yo que Armin, desde ahora, esto sí que es incapaz de hacerlo. Bueno, sí. O sea, ¿puedo dar, digamos, órdenes? Worth. Vale, sí. Puedo ordenar lo que quiero que hagan los soldados. ¡Perfecto! Venga, Armin, que estás haciendo más que en toda la primera temporada del anime. A ver, ¿dónde están los enemigos? Aquí hay uno. ¡Ven aquí! ¡Uy! ¿Que no me dejas darte? ¿En los huevos le he dado en los huevos? ¡Oh, no! ¡Armin! ¡Casi hemos morido a Armin! ¡Vaya tela! Noto mucho más débil a Armin en cuanto a controles que mi casa, por ejemplo, mi casa revienta mucho más que Armin, sinceramente. O sea, eso está bien transmitido porque Armin no es para nada poderoso, digamos. ¡Uy! A la nuca, entonces. No pasa nada. Cuidado, Armin, que te vienen por la espalda. ¡Uy! Cúrate, Armin, cúrate. Ahí estamos. Estoy sufriendo más con Armin que con todos los personajes que he jugado hasta ahora. En todo lo que llevo jugando a Attack of Titan. Bueno, así que no quiero ir. Como queréis llamarle, ya sabéis. No sé, recibe mucho más golpe este que de los otros en concreto. Mi casa, por ejemplo, puedes hacer el ataque combinado. Este, por ejemplo, no me deja ahora mismo. Supongo que igual tiene que aprenderlo poco a poco. Pero ahora mismo Armin no es que sea un personaje muy poderoso. ¡Uy, Marco! Ahí estamos, perfecto. Vale, necesitan ayuda por ahí, me ha marcado. No sé si ya está. Bueno, ha muerto alguien, vaya. ¡Vamos, Armin! Tienes que darlo todo por la humanidad. Perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos aquí para coger objetos, ¿verdad? Hola. Vamos a meteros un poquito de gas. Perfecto. Y seguimos con la masacre de titanes. Venga, Marco. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, nada, sin brazo. Y sin nuca. Vamos a ayudar al que ha puesto la señal verde por ahí. No quiero que mueran más compañeros. Otro menos. Ha muerto otro soldado, me pone por ahí. No puedo ayudar a todo el mundo, gente, lo siento. Sé que es duro, pero así es. Tengo que hacer prioridad a los puntos fuertes. Como diría el comandante, lucháis y moréis por la humanidad. Vale, vamos a ayudar a la otra, a mi rubia preferida. Ani. Perfecto por ahí, eso está perfecto, sí, sí. Ahora, sin pata. Y sin nuca. Ole, ole, qué combo le hemos hecho más bonito. Sin pata. Sin la otra. Vosotros seguramente no veis nada, pero yo lo hago por intuición, por los controles, digamos. Pero vamos, aquí se monta una destrucción que dices, ¿qué está ocurriendo ahí en el mapa? Me parece el fin del mundo. Vale, ya tenemos en el grupito a Marco, Connie, Jin y Ani, que no dicen nada. Vale, tenemos tiempo límite para poder petar a los que están dando guerra por ahí. Un momento, ¿por qué he cambiado el focus de repente? Vale, pues nada, cambio de focus. No me interesa, no quiero usar ganadas de flash ni nada. Yo aquí lucho a pelo. ¿En serio vais a hacer muchas ganadas? Hostia, como mola. Oye, pues igual hay que usarlas, eh. Vamos, revéntale. Vamos, Armin. No es tan complicado, compañero. Me acaba el tiempo. No, Armin. No, Armin. Nada, Armin es manco. Definitivamente Armin es manco. Vale, hemos ayudado a Ani, pero ahora me está trolleando. Perfecto. Vale, está comentando Armin por qué estaba sola peleando a Ani. Dice que ya estaba montando una trampa, digamos. Hostia, este gordete, eh. Completa misiones secundarias, vale, si son tutoriales, eso no lo voy a leer porque no es importante que digamos. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. La cosa va bien, la verdad. Vale. Vale. A ver dónde están. Aquí hay más enemigos. Tenemos un anormal también por aquí. Me hace gracia decir anormal. Pero básicamente es como le llaman en la anime, los anormales. O los titanes poco corrientes también se les puede decir. Armin. No me failes ahora, compañero. Uy, que te coge. O nada, sin brazo. Y sin nuca. Muy bien, muy bien. ¿Y este pequeñito? Fuera. Vamos bien. Joder, estamos metiendo una paliza Pero increíble ¿Me vais a hacer en serio utilizar las ganadas de Flash? Que no quiero utilizarlas, no me hacen falta Pero bueno, parece que es parte del tutorial Así que lo voy a tener que usar Pues sí, me obligan a utilizar las estas Vale, ahí está la roca que tiene que coger Eren Y me acaba de poner que tengo que ir a ayudar a la señal roja Pues ahora voy, ahora voy, es un momento que mato a estos dos Necesito más gas, que me estoy quedando también sin gas Reponemos Y nos metemos también una cuchilla ¿Por qué llevo esta armadura tan rara? Porque es la del especial de Halloween El equipo de especial Halloween Y está muy roto, o sea, es lo que más poderoso puedo llevar ahora mismo O sea, igual con el arma oficial del juego no podría matar tan rápido Ya estoy aquí ¿Qué pasa? Esta roca es la que tiene que llevar a Eren, por supuesto Pero hay que cubrir a Eren de los anormales Final suyo de un target A por él, ¿dónde estás? Este no tiene pinta que sea, ¿no? No parecía que salía en la... Pues nada, el brazo Tampoco A veces que, no sé, a Armin le cuesta mucho más matar a los titanes en comparación a otros personajes Cuidado que estos vienen fuertes, ¿eh? Estos vienen muy fuertes Y con bastante más vida de lo normal Otro golpe más y muere Ahí estamos, cambiamos de focus al de atrás Bueno, pequeñito Venga, fuera Tú para ser un titán estás delgado, ¿eh? Suéltame, suéltame, suéltame Me ha enganchado muy bien, ¿eh? El titán este Perfecto, otro pie Fuera Cambiamos aquí Nuca Le damos Otro más Y muere Muy bien, muy bien, muy bien Cambio de focus Siguiente titán Sin brazo No le pillo bien desde aquí Aquí sí Le he quitado un poco de vida Pero ahora sí le reviento el brazo Perfecto, siguiente brazo Me he quitado un poco de vida Pero ahora tiene que petar Bien Patas Muy bien Nuca ahora No, pues patado Venga Vamos Le queda un golpe más Y fuera Y ya está Misión completada Aunque Eren Está un poco destrozado El pobre O sea, Armin Perdón Armin, aguanta Ahí va Eren Vale, Eren Hemos conseguido Que las tropas De titanes Estén distraídas Tienes que darlo todo Tú ahora Bueno Y mi casa O sea, ves a Eren saltar Y mi casa Que está haciendo ahí Super mega Dribblings y de todo Vale, Eren Sí señor Te estás marcando ahora tú Vaya Vaya Ahí estamos No se puede imaginar Como un humano Podría llevar la roca Pero como Eren Es ahora un titán Pues como si puede llevarla Puede con el peso Eren Eren Entra en razón No me reconoces Si digamos que Eren En esta parte Tiene como una especie De pérdida de autocontrol Es el problema Que tiene un poco Titán de Eren Su forma de titán Digamos Que no puede Controlarlo del todo Pues bueno gente La verdad que no está Un nada mal Este capitulito Unos 40 minutos Espero que os haya gustado Nos veremos en el próximo Hasta luego No me reconoces No me reconoces